¿Cómo anda gente por ahí? Acá estamos en Sierra de la Ventana Estamos llegando por la parte de Saldo Ungaray hacia Sierra de la Ventana Recordemos, esta es la ruta 72 Y estamos llegando a este hermoso Lugar de la provincia de Buenos Aires Uno de los más visitados Sin duda por sus Sierras y por un montón de Cosas que se pueden hacer, cabagatas Trekking, el parque Nacional Torkin Bueno, infinidad de cosas Subir al Cerro Ventana Uno del Cerro Tres Picos Uno de los más altos de la provincia de Buenos Aires Con 1239 metros sobre el nivel del mar Impresionante, es el punto más alto De la provincia de Buenos Aires Acá estamos llegando Vamos a pasar la parte De este arroyo Que en realidad no sé cómo se llama, discúlpenme Ya lo buscaré abajo A ver cómo se llama Y estamos en una de las Principales Calles de la Sierra de la Ventana Bueno, qué decir de Sierra de la Ventana Pertenece al partido de Torkin Está a 250 metros Al nivel del mar El año de fundación fue en el año 1908 Un 17 de enero Más o menos Según el censo del año 2010 Hay aproximadamente 2.200 habitantes Este sistema de Ventana Pertenece A otro sistema También muy importante En la provincia de Buenos Aires Uno es el de Ventana Y el otro es de Tandilia Este de Ventana Es un poco más alto Pertenece al periodo terciario Y las sierras tienen 195 kilómetros de extensión O sea que es bastante Y los cordones son Pihué Puan Y Tres Picos Los cerros más importantes Del partido de Torkin Y de todo lo que es El sistema de Ventana Es el Curamaral Chico El Curamaral Grande El Naposta Grande El Cerro Ventana El Destierro Primero Y el Tres Picos Que es el más grande Va de los 1.000 metros Hasta los 1.239 Que tiene el Tres Picos Si hablamos de distancia Cierra la Ventana Está a 550 kilómetros aproximadamente De la ciudad de Buenos Aires Y a unos 130 Aproximadamente de Bahía Blanca Si venimos del lado de Buenos Aires Generalmente vamos a agarrar la ruta 3 Y de la 3 se toma la ruta 76 O la 72 Hasta llegar a Ciara de la Ventana Bueno, miles de cosas se pueden hacer Como dije antes Es una ciudad La verdad que es muy tranquila Uno puede caminar tranquilamente La verdad que la gente siempre está Es un pueblo Son 2.000 habitantes Es un pueblo muy chiquito De la provincia de Buenos Aires Así que la verdad que es muy lindo Y todo el cordón de montaña Que está todo alrededor Y la ruta 72 Es lo mejor Ahí En la ruta 72 Y 76 Está la parte más alta En la provincia de Buenos Aires O sea la ruta Que está a mayor altura De la provincia de Buenos Aires Que son más o menos 540 metros Más o menos Es lo que yo medí Con el GPS Aproximadamente 540 542 metros O nivel del mar Lo cual La convierte En la ruta más alta De la provincia de Buenos Aires Se llama El Abra de la Ventana Y es un lugar Para que ustedes recorran Son 15-20 kilómetros Y es la verdad que Hermoso Muy muy lindo Muy recomendable Para que lo hagan Muchas bicicletas Un montón de bicicletas He visto un montón de motos Yo este viaje Lo hicimos Justo para las vacaciones Vacaciones Mini vacaciones Que se había dado Por el 12 de octubre Por el día Diversidad cultural Así que Nos tomamos El sábado El domingo Y el lunes Para recorrer Cierra la Ventana Saludaray Y un montón de anadomas Que son los videos Que estoy haciendo En este momento Bueno Los dejo disfrutar Un poco De Sierra la Ventana Este es el primer video En realidad Van a ser varios Así que bueno Nada Las palabras sobran Disfruten De Sierra la Ventana Y nos vemos En el próximo video Que va a continuar Les mando un fuerte abrazo Y los dejo Con música Y disfruten De este hermoso lugar En la provincia de Buenos Aires Un abrazo Y gracias por seguirme Hasta luego Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video